gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok uno canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias certificado de depósito certificado de depósito o cede son instrumentos del mercado monetario con un plazo relativamente corto que pagan una tasa fija de interés hasta una fecha de vencimiento determinada en el mercado al pormenor financiero la apertura de un certificado de depósito normalmente implica colocar fondos líquidos en una cuenta de ahorros con una institución financiera minorista que ofrece un tipo de interés fijo hasta llegar a la fecha de vencimiento establecida además los fondos colocados en este tipo de cd por lo general no pueden ser retiradas o quizás sólo se pueden retirar con previo aviso y barra o con un cargo adicional como penalidad cuáles son los diferentes tipos de certificados de certificados de depósito alrededor del mundo individuos empresas e instituciones financieras en todo el mundo utilizan certificados de depósito como un medio para almacenar sus fondos líquidos durante un período de tiempo fijo para usarse en el futuro cds son generalmente conocidos como depósitos a plazo en el mercado al pormenor en países tales como australia canadá y nueva zelanda en los eeuu se conocen como depósitos a plazo en gran bretaña son conocidos como bonos y en algunos otros países como la india por ejemplo se conocen como depósitos a plazo fijo qué tipo de empresas ofrecen certificados de depósito certificados de depósito son proporcionados por instituciones financieras minoristas tales como bancos sociedades de ahorro y préstamo y cooperativas de crédito que normalmente son reguladas en el país en el que operan en los eeuu los fondos depositados en certificados de depósito están protegidos hasta un monto determinado por la federal deposit insurance corporation of dick cuando el certificado de depósito es colocado con una institución financiera que es también miembro de la flick cuál es la diferencia entre certificados de depósito y cuentas de ahorro aunque puede haber significante variedad en los términos específicos de certificados de depósito entre las diferentes instituciones financieras y países las versiones de venta al público se diferencian generalmente a las cuentas de cheques y de ahorro comerciales en el hecho de que no se pueden utilizar como dinero sin que el titular de la cuenta incurra penalidades al hacer retiros los cds también se distinguen de estas otras cuentas teniendo una fecha de vencimiento fija después de lo cual los fondos son devueltos o automáticamente prorrogados cuánto riesgo hay en certificados de depósito y cuál es su tasa de rendimiento un nivel sustancial de seguridad se proporcionan a certificados de depósito en entidades financieras aseguradas y de buena reputación sin embargo por la percepción de la falta de riesgo generalmente se ofrecen con una tasa nominal relativamente bajo de rendimiento o interés para el titular del depósito en comparación con inversiones más arriesgadas como en el mercado de acciones o de bonos corporativos punto sin embargo debido a que los fondos no son disponibles a titular de la cuenta durante el plazo del depósito este hecho tiende a aumentar el rendimiento de los certificados de depósito sobre el rendimiento que uno puede obtener en una cuenta comparable de ahorros recuerda somos chingo chistes ok uno contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail punto com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok uno fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias